En el vecino municipio de Sabana de Torres se presentó un intento de hurto a un establecimiento comercial en el barrio Garcés Parra, donde dos sujetos ingresaron al parecer con armas traumáticas e intimidaron al propietario del establecimiento exigiéndole dinero. Que en las últimas horas en el municipio de Sabana de Torres se presentó un intento de hurto a un establecimiento comercial en el barrio Garcés Parra, donde dos sujetos ingresaron al parecer con armas traumáticas e intimidaron al propietario exigiéndole dinero. Esta situación generó la reacción por parte del ciudadano en contra de estas personas Resultado lo anterior, hay dos personas con lesiones leves quienes fueron trasladadas al hospital de Sabana y no revisten gravedad Esta situación generó la reacción por parte del ciudadano en contra de estas personas resultando lo anterior dos personas con lesiones leves La oportuna reacción del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Quienes en un minuto y 52 segundos llegaron al lugar de los hechos Por parte de nuestras unidades de investigación criminal e inteligencia En este momento nos encontramos realizando todas las actividades investigativas Verificación de cámaras de vigilancia, labores de vecindario y recolección de información por parte de nuestras redes de apoyo Las más importantes, con el fin de localizar e individualizar estas personas La policía indicó que adelanta todas las actividades investigativas para dar con el paradero de estos sujetos